El reinado de Alfonso Duodécimo el pacificador El reinado de Alfonso Duodécimo es un periodo clave en la historia de España que marcó el inicio de la restauración borbónica, y un intento de estabilización política tras años de conflicto y cambio. Este periodo abarcó desde la proclamación de Alfonso Duodécimo como rey en 1874 hasta su prematura muerte en 1885. La restauración supuso el regreso de la monarquía borbónica en España tras la Primera República, 1873-1874. Este proceso se inició formalmente con el pronunciamiento militar liderado por el general Arsenio Martínez Campos el 29 de diciembre en Sagunto. El apoyo a Alfonso Duodécimo no sólo vino por las fuerzas monárquicas, sino también de amplios sectores de la sociedad que buscaban estabilidad después de un periodo turbulento, que incluyó la revolución de 1868, la caída de Isabel II, el breve reinado y abdicación de Amadeo I de Saboya, y la corta experiencia republicana. Una vez en el trono, el monarca, bajo la influencia de políticos como Antonio Cánovas del Castillo, se embarcó en la tarea de estabilizar el país. La Constitución de 1876, promovida por Cánovas, fue uno de los pilares de esta etapa. La Constitución establecía un régimen parlamentario con un sistema bipartidista basado en el turno pacífico entre los dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Este sistema pretendía evitar los conflictos que habían debilitado a España en décadas anteriores. A pesar de que este periodo trajo cierta estabilidad, las reformas y la modernización fueron limitadas e incluso superficiales. España seguía siendo un país rural, con una economía agraria, y con profundas desigualdades sociales. Además, las estructuras políticas y sociales permanecieron inalteradas, lo que limitaría el alcance de la modernización. Alfonso Duodécimo murió prematuramente el 25 de noviembre de 1885, a la edad de 27 años, víctima de la tuberculosis. Su muerte planteó un desafío para la estabilidad de la restauración, ya que dejó como heredera a su esposa, la reina María Cristina, quien asumió la regencia en nombre de su hijo póstumo, el futuro Alfonso Décimo III. El reinado de Alfonso Duodécimo es recordado principalmente por haber conseguido estabilizar a España tras una época de tumultos, y por sentar las bases de un sistema político que, aunque imperfecto, permitió un periodo de relativa paz y desarrollo durante las siguientes décadas. Sin embargo, las limitaciones de la modernización durante su reinado también sembraron las semillas de problemas futuros que estallarían en el siglo XX.